How was the fall, how was the fall, how was the fall, how was, how was the fall, how was, how was the fall, how was, what's the fall Oye feo rechucha tu madre hijo de puta, o eres mas feo chucha tu madre que la muerte de una madre Mas feo que chupar el dedo a un mecánico chucha tu madre, el diablo te insiste La gloria, eres secreto de amor, secreto Hola No Oye pomnik ¿Sigues dormida? La aventura de hoy es ¿Dónde dice esa mamada pinche viejo baboso? Así es, el re ¿Dónde dice esa mamada pinche viejo baboso? Deja de desinformar a la gente a la verga Para la próxima verifique su fuente hijo de su puta madre, no esté desinformando a la gente La próxima vez que vuelvas a desinformar a la gente yo mismo voy a ir a tu casa personalmente a darte un putazo No puedes decir eso No ¿Dónde dice esa mamada pinche viejo baboso? ¿Dónde dice esa mamada pinche viejo baboso? ¿Nubi? Ah, sí No Ah, qué divertido ¿Dónde dice esa ¿Dónde dice esa Reino cañón caramelo? Ah pomnik, ya le caemos bien a la princesa Asumo sabréis de su misión Asumo sabréis de su misión ¿Dónde dice esa mamada pinche viejo baboso? Deja de desinformar a la gente a la verga Nuestro propio vehículo Uh, violencia Vigo adelante Todo es balazo y todo es ba... No, esa es la bocina Uy, qué horrible Hangel maneja Pues no hay pedo Oye loco, ¿qué es lo que se ve allá atrás del palo güey? Eso güey ¡Uy, loco, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Jack, se me c... tu madre! Oigan, estaba seguro de que había una bazooka aquí Pero... No la estoy viendo ¡Ropnik! ¡Toma esto! ¡Ay, se puso bueno! We gotta get those fools Creo que no ¿No se supone que seas obediente y calladita? ¡Hazlo! Gangle, ¿y si los chocamos? ¿Qué? ¡No los choques! ¡Bombie aún sigue a boca! ¡Oh! Cañal, será más épico ¿Por qué hay tantos cuchillos aquí atrás? ¡Hazlo! O le contaré a Rágata sobre tus dibujitos ¡Quien empatármelo! ¡Madre! ¡Están decentes! Hemos desalgo de esto ¡OVNI! ¡Toma esto! Oye, Kinger ¿A dónde ataste esa cuerda? No lo sé Déjame ver ... What are you... manipulating haste ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué? All we had to do was follow the damn train, see? No! ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? No lo sé Quiero que me digas ¿Qué es lo que soy? No lo sé Miedo ¿Me quieres ayudar? ¿De alguna forma? ¿O aún sigues con... Oye, ¿estás bien? No ¿Quieres hablarlo? No ¿De qué quieres que hablemos? Bueno, no quiero dejarte aquí ¿Por qué no? No importo para nada No soy nadie Mi vida, mis memorias Mis amigos Son mentira Esto puede serte raro Pero creo que sé cómo te sientes No Bueno, no exactamente lo mismo Pero sentirse como si no fueras nada es muy común O sea, la gente se sentía igual en el mundo de donde vengo No Y... Todavía tienes a tus amigos ahí arriba, ¿no? No ¿Y seguro que se preocupan por ti? No ¿El circo de donde yo vengo? De hecho, se supone que no soy de ahí Pero... Si tiene que ser mi hogar Quizás pueda ser el tuyo No La gente ahí es... Particular, por lo menos Quizás... Tú... Podrías ser alguien real ahí No No creo que puedas pertenecer menos que yo Y... Un amigo sería bueno ¿Un amigo? Eres un personajito raro Supongo que puedo intentar Solo no le digamos nada a ellos dos Son dos cabezas huecas inocentes Y no quiero que sepan de esto Sí, tiene mucho sentido Debo decir Que esto fue mucho más anticlimático de lo que esperaba que fuera ¿Y qué estabas esperando? Ya sabes, una gran batalla final Sangre, muerte ¡Sexo! Lo que sea Estoy increíblemente decepcionado Vamos Tal vez haya sangre, muerte y violencia en la próxima aventura ¡Bienvenidos, mis pequeñas hamburguesas fritas! ¿Este es el circo? Me puedo acostumbrar ¡Oh! Parece que uno de estos se les escapó ¡Espera que! ¡No! ¿Qué? ¡Yo sé que ustedes adoran a los NPCs! ¡Pero si me empiezo a olvidar de quién es humano y quién es NPC! ¡¿Quién sabe lo que podría pasar?! ¡No! 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 Gracias.